No se pierda este FRAM 1500 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Sistema antibloqueo de frenos. Control de estabilidad. Control de tracción. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Espejo retrovisor con sombra automática. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Control de velocidad de crucero. Radio AM FM estéreo. Ventanas eléctricas. Seguros eléctricos de puerta. Seguros de protección para niños. Bolsas de aire de pasajero. Reproductor MP3. Asistencia de frenado. Limpiabrisas intermitentes. Entrada auxiliar de audio. Aire acondicionado. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.